Nos encontramos aquí en Alfa Truck Parts este sábado probando un módulo de motor Caterpillar 3176 y aquí está el módulo original del motor, este es el que vamos a probar y pues aquí está, famosísimo Marquitos, también conocido como el módulo de voz Arrancar auto Arrancar auto Arrancar auto Pues ahí está, matamos dos pájaros de un tiro, checamos el módulo que vamos a vender y pues les enseñamos el funcionamiento del motor, está disponible aquí en Alfa Truck Parts Gracias por ver el video